Aquí hay dos envases plásticos, aquí está la tapa del más grande Y está esto Y va todo para el canal gracias a mi hermosa esposa Quien pensó en todo esto Y bueno, es para guardar todos los instrumentos que tengan que ver con el canal La otra para los papereos Y bueno, la mesita oficial del canal Bueno Poco a poco vamos empezando Así que gracias mi amor Muchas gracias, te amo